hola amigos de motopasión viajera mi nombre es lucas gómez de la ciudad de manizales en este vídeo les va a compartir dos recomendaciones cuando estemos conduciendo la moto una es cómo cuidar el sistema de embrague y la segunda son recomendaciones al frenar compartir en varios tips o consejos para que el sistema de embrague de nuestra motocicleta dure mucho más pues los diferentes repuestos de este sistema son bastante costosos empezando por los discos del embrague que con un mal uso de la palanca de clothes pueden averiarse o quemarse fácilmente uno de los factores que influye para que los discos de embrague duren más tiempo es el aceite del motor pues el idear es cambiarlo al tiempo que indica el manual de la motocicleta ya que un aceite sobre utilizado no cumple bien con las funciones de lubricación de estos discos al presionar la palanca de clothes los discos se separan y no hay fricción entre el eje de entrada y el eje de salida del embrague al soltarlo vuelve a ver fricción y se activan los ejes de entrada y de salida cuando se separan entra en acción en la aceite del motor entonces cómo usar correctamente la palanca de clothes lo usual y más correcto es llevar la palanca hasta el fondo una de las más prácticas que más dañan los discos del embrague es cada que paramos en un semáforo o cada que paramos en un trancón pues dejamos la palanca de clothes activada y la idea en lugar de eso es desactivar la palanca y colocar la moto en neutro pues mientras que la palanca del clothes está activada los discos están friccionando entre sí entonces esto hace que se acaben más rápido como saber si los discos del embrague ya están de cambiar cuando se acelera y la moto no avanza pues quiere decir que los discos tienen un material que llama ferodo y se ha gastado o se ha quemado ese material por tanto empiezan a patinar y la moto no embrague otra de las formas en las cuales cuido los discos del embrague es que al bajar en una pendiente o una parte donde no tenga que acelerar colocó la marcha neutro para que así no me toque que estar encrochando y así puede que gaste más las pastillas de los frenos pero cuido los discos del embrague una de las formas correctas para cuidar los discos del embrague es darle una holgura en la tensión de la palanca de cloche dejar de entre 2 y 3 milímetros porque así no queda tan tensionada la guaya de cloche esta es la holgura que les hablaba ahí está como unos 2 o 3 milímetros esta perellita o este mecanismo es el que me permite tensionar o extensionar la guaya de cloche aquí vemos la holgura que tiene y aquí se puede tensionar o extensionar la guaya de cloche cada vez que activamos la palanca ella viene y mueve la leva esta levita que vemos ahí viene accionada desde la palanca e internamente es la que abre la caja o la prensa del embrague y separa los discos del club aunque en realidad acelerar y frenar cualquiera lo hace y cada uno frena como mejor se siente según el tamaño la posición y el manejo pero nos sobran unas recomendaciones citas para hacerlo más adecuadamente existen frenos de tambor y frenos de disco al funcionar las motos le han puesto freno de disco en las dos llantas tanto la delantera como la trasera el ideal en lo que tiene que ver con el freno es estar verificando el depósito de líquido de freno y también el calibre de las pastillas pues se desgastan y hay que cambiarla frenar con el motor es contraproducente pues es más económico cambiar las pastillas de frenos que tener que reparar el motor en la actualidad existen los frenos abs que significan frenos anti bloqueo eso evita que la llanta se bloque cuando hay que frenar en seco y la persona se caiga porque cuando no hay a veces se tiende la llanta las llantas a derrapar cuando se frena con el freno delantero la suspensión baja y la llanta se comprime teniendo mayor fricción con el asfalto si no se sabe hacerlo se puede tirar los rines pues se puede doblar ya que si viene a una buena velocidad y coge un hueco o un rector de reductor de velocidad y no frena antes de llegar a estas irregularidades lo hace al estar ya en ellos y el golpe lo absorbe el rin y se dobla o se parte para las curvas lo más apropiado es frenar antes de la curva pues cuando se frena dentro de la curva es posible que si hay arena o aceite se pueda estar cayendo y bien amigos de motopasión vejera hemos llegado al final de este vídeo te invito que si te ha gustado le des manita arriba que le des clic a la campanita para que cada vez que son vídeos te sea notificado y que aún no te ha suscrito eh mosca pez te deseo una buena ruta y recuerda que viajar es añadir vida a la vida hasta pronto amigos i